Ya estoy de regreso con ustedes amigos, yo soy Alonso Maldonado, bienvenidos de regreso a Autoestéreo. Les quiero recordar a nuestros medios de contacto, tengo ya aquí varias preguntas, ahorita las voy a contestar. Pero primero les recuerdo que tenemos dos líneas de teléfono que son 3122-4200, 3122-4266. También invitarlos a que me sigan a mí en mis redes sociales, me encuentren en Facebook. Ustedes buscan Alonso Maldonado en la parte de páginas y ahí voy a aparecer, le dan like, me siguen y bueno, pues ahí ya podemos estar en contacto. Pero también nos pueden seguir como Zona 3 Noticias y como Autoestéreo. Y en Twitter me encuentran a mí como arrobalonzocero y también nos encuentran como arroba Zona 3 Noticias. Y el número de WhatsApp es 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. Ahorita voy a contestar las llamadas que tengo, tengo unas llamadas pendientes y también unos mensajes de WhatsApp. Ahorita las voy a contestar, pero les quiero platicar de algo que está preparando Alfa Romeo para el Auto Show de Nueva York. Y si bien ya conocimos desde el Auto Show de Los Ángeles el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, que es esta interpretación del sedán musculoso. Es un musculcar italiano, es un coche impresionante en muchos sentidos por prestaciones, por lo que representa para la marca. La marca tiene muchas de sus esperanzas de entrar y de empezar y ser exitoso en Estados Unidos precisamente también gracias al Giulia. Y que utiliza el nombre de un modelo que fue muy exitoso también hace algunos años. Y en Nueva York van a presentar dos versiones que son más accesibles que el Giulia Quadrifoglio. El Quadrifoglio es el más equipado y potente y se va a presentar uno que se va a llamar Giulia Asecas. Y así, nada más tal cual, Giulia. Y uno que es el Giulia TI, que significa Turismo Internacional. Yo no sé cómo se pronuncia, mi italiano no es muy bueno, pero es Turismo Internacional. Y ambos modelos tendrán diferentes elementos de equipo de serie. Van a compartir un motor 2 litros turbo de inyección directa con transmisión automática de 8 velocidades. Ya empieza a sonar bastante interesante, ¿no? Él tiene un motor turbo, 2 litros, transmisión de 8 velocidades. Ya empieza a despertar algo de adrenalina. Y va a tener 276 caballos de potencia, que es un poquito más de la mitad que tiene el Giulia Quadrifoglio. Pero siguen siendo cifras muy interesantes. Tienen un coche de casi 300 caballos, ya estás del otro lado, más que del otro lado. Y en el interior van a tener una pantalla de 7 pulgadas, asientos de piel. Un sistema que la marca denomina como Alphatainment. Con una pantalla oculta que puede ser de 6.5 o de 8 pulgadas. Y también algo interesante es que va a tener el selector de modos de manejo, que la marca llama Alphadna. Que te permite tener diferentes modos de manejo, ya sea dinámico, natural o eficiencia avanzada. Que, bueno, pues ahí te permite ahorrar algo de combustible y todo esto. Habrá disponible también la tracción integral para ambos modelos. Que, bueno, será como una opción para ambos modelos. Entonces, bueno, ya se estará presentando en el Auto Show de Nueva York. Y estaremos, bueno, teniendo más información. También ya en cuanto a precios, que si va a llegar a México, cuándo va a llegar. Y, bueno, aunque no son tan impresionantes o tan exóticos como el Quadrifoglio. Pues siguen siendo un Alfa Romeo y siempre tienen... Podrá gustar... Yo me acuerdo mucho del Alfa Romeo 166, por ejemplo. Que, de hecho, hay varios circulando aquí en Guadalajara. Que era el más grande en su momento. Y era... A lo mejor no era el más bonito de los Alfa Romeo. Pero en su momento destacaba de todo lo que pudiera conocerse como su competencia. Y eran coches que... O son coches que siempre... A lo mejor si no les encanta a la mayor gente. Si te genera algo emocional su diseño. Y, bueno, ya que los empieza a manejar, pues mucho más. Voy a contestar sus preguntas. Luis Pérez nos pregunta... ¿Qué opinas de una Acura RDX? Me imagino, 2007. No son muy recomendables por consumo. Y también porque creo que ahorita el valor de reventa de este modelo... Cuando tú la veas a querer revender, no va a ser muy alto. La verdad es que si quieres a lo mejor un crossover o un SUV de este tipo premium... Pues, híjole, no. Yo creo que mejor compra uno normal, pero más nuevo. Pudiera ser CR-V. A lo mejor por el precio de este Acura 2007. Y, bueno, es que me lo pusieron como LMX, pero puede ser la RDX o la... Bueno, sí, puede ser la RDX. Entonces, yo sí te recomendaría ver una opción más interesante. Cristian García. ¿Qué camionetas SUV son recomendables? Cristian, pues depende del segmento. Si vas a los segmentos... Del segmento básico, por así decirlo, o el de los compactos. O subcompactos, más bien. Por ejemplo, ahí está Renault Duster en caja manual. Suzuki Vitara. Ford Eco Sport. También podría ser la Trax, pero no soy muy fan de la Trax. Ya si vas al segmento más grande, CR-V, X-Trail, Outlander puede ser también recomendable. También Mitsubishi ASX me parece que es recomendable. O sea, me parece que son buenas camionetas. Y ya de las, por ejemplo, más grandes podría estar una 4-Edge, por ejemplo. O Jeep Grand Cherokee. Ahí sí, depende del segmento que estés interesado, Cristian. Voy a contestar algunas de las preguntas por acá que tengo en WhatsApp. Terminación 18-03. Solo me agradaría escuchar tu opinión entre Rio, Versa, Fiesta, Cias y City. Te voy a decir lo que opino de cada uno. Rio me parece que es la opción más interesante ahorita por términos de potencia, diseño, acabados y seguridad. Porque por dentro es un vehículo agradable. Ya estuve dentro del coche y todo tiene un diseño agradable. Tiene buen espacio y tiene una buena potencia. El único tema es que relativamente pronto va a cambiar. Y entonces nada más hay que estar conscientes de esto. Versa me parece que es muy confiable. Es muy espacioso. Hay versiones que traen mucho equipo. Pero me siento como en un coche ligero. En un sentido de que no es muy sólido su manejo. Y la caja automática deja mucho que desear. De ahí de preferencia por un manual. Pero sí muy confiable y muy espacioso. Fiesta no es tan espacioso. El interior me parece medio rebuscado. Pero es un coche muy seguro. También de un buen manejo. Y también de preferencia la caja manual. El Cias es muy espacioso. Me gusta su diseño exterior. Me gusta el diseño interior. Aunque los plásticos no son muy buenos. Hay algo de rechinidos. Me gustaría que tuviera más bolsas de aire. Solo tener dos bolsas de aire ahorita ya no es tan competitivo. Pero es un manejo también bueno dentro del segmento. Buenos consumos de combustible. También de preferencia en caja manual. Y el City me parece que está bien equipado. No es tampoco el más amplio del segmento. Es confiable. Pero me parece que cuesta más de lo que debería costar. Entonces, en términos generales. Yo me iría tal vez primero por un Río. Luego por un Fiesta. Luego por un Versa. Luego por un Cias. Y yo descartaría el City. Porque ya con eso mejor accedes un coche del segmento de arriba. Aunque sea en las versiones bases. Y vas a tener un coche más interesante. Terminación 9199. Buenas tardes, Alonso. ¿Qué opinas de un Focus 2012 y 2013? Me gusta la línea y equipamiento. Pero más que nada busco un sedán ahorrador en gasolina. Y bien, bueno, en vehículos. Que su rendimiento, en ecovehículos. Que su rendimiento es de 15 kilómetros por litro. O tendrías una opción mejor de alrededor de 160 mil pesos. Gracias y saludos. Amigos, saludos. Entonces, mira, si es manual. El 2012, es que el 2012, no sé si se refiere todavía al que venía como Focus Europa. Y el 2013, si ya es la línea nueva. Ahí hay que ver. No estoy seguro si llegó a venderse alguno de la línea nueva como 2012 o ya nada más del 2013. Es justo en el cambio de línea. Y en versiones manual, sí. La versión automática no miraría. Y también otra cosa. En ecovehículos, pues, utilizan el rendimiento oficial, que es 15 kilómetros por litro tal vez. Pero en ciudad dista mucho de eso. Yo estaría en los 10, 11 kilómetros por litro a lo mucho. Por 160 mil pesos puedes conseguir por ahí, por ejemplo, un Civic, que también me parece recomendable. O un Corolla, que también es muy recomendable. Entonces, yo me iría tal vez más por un Civic o un Corolla que por un Focus de estos años. A menos que tengas uno visto en muy buenas condiciones y de preferencia manual. Raúl nos pregunta, Trax 2016, 2017, pros y contras. Pros, el diseño es agradable. Es como, es un crossover agradable. No, está fabricado en México. Contras, es medio burrito. No, los ensambles me parece que tienen algo de ruidos. Y creo que hay opciones un poco más confiables en el segmento. Jaime Vázquez, ando comprando una camioneta SUV. Estoy en Trek's Trail versus Outlander. A mi esposa no le gustó su CR-V, muy aburrido el diseño. Fíjate que yo me quedaría primero con X-Trail y luego con Outlander. Las dos me gustan y son competitivas. O sea, me parecen competitivas y buenos productos. Pero sí prefería una X-Trail que Outlander porque es un poquito más comercial. También el diseño es un poco más moderno. Pero las dos. Lo que vas a tener mucho con Outlander es, vas a tener mejor espacio interior. Y también vas a tener un coche que a lo mejor no es tan común ver. Entonces, eso también puede tener su ventaja. Vas a ser diferenciado. Y también es confiable. Pero creo que por una rayita me quedaría más con X-Trail. Zitlali. Hola, Alonso. Buenas tardes. Entre la línea del March, que hay opciones ahí en precio también. Es carro para mi hermana. Yo tengo una CR-V 2013 y el próximo año pienso cambiarla. Quisiera otra camioneta. ¿Qué me recomiendas? Ok. De la línea del March, puedes encontrar un March o, por ejemplo, un Polo. Yo preferiría un Polo en las versiones, la versión base manual, por ejemplo, o la Tiptronic. Me parece que tiene un manejo más sólido, aunque no es tan espacioso como el March. Pero esos dos, entre Polo y March, a mí me gustaría más o menos por precio. Y de CR-V 2013, para el próximo año cambiarla, pues tal vez, digo, nos preguntes igual, ya que la vayas a cambiar. Pero ve pensando igual en otra CR-V o incluso también un X-Trail. Voy a contestar. Excelente programa, Alonso, terminación 4719. ¿Qué opinas del BMW Active Tourer? No está mal, pero siento que la reventa, y aquí le estoy jugando al gurú, pero siento que la reventa no va a ser muy buena porque es un segmento que no tiene mucha demanda. Amigos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Mi nombre es Alonso Maldonado. Que tengan muy buenas tardes y hasta mañana.